tenemos dos tipos de funciones con parámetros opcionales y aquellos parámetros según según como como nombremos los parámetros no tenemos los parámetros que son opcionales por su posición y que lo identificamos por posición o tenemos parámetros opcionales que identificamos por nombre cada uno tiene un tipo de programación distinta cada uno tiene sus peculiaridades y en este vídeo los vamos a ver todos y cada uno de ellos incluso cuáles son las ventajas e inconvenientes de cada uno para ello vamos a ir directamente al código aquí tenemos ahora sí que me he creado una función completamente nueva parámetros opcionales la he llamado vale vamos a comenzar con la función de parámetros posicionales vale para ello vamos a crear una nueva función que en principio no va a devolver nada con lo cual la vamos a hacer void void nombre bueno identificación la vamos a llamar identificación y a la cual le vamos a poner varios parámetros de entrada el primero de todos va a ser un string que va a ser el nombre de la persona el segundo parámetro va a ser el primer apellido vale apellido y el tercer parámetro y este sí opcional y de posición va a ser la edad vale que le estamos diciendo a dart con este con este parámetro fíjate nos está diciendo para empezar que aquí hay un error y para continuar nos está diciendo que debemos darle vamos a ponerle que en vez de va a ser var vale para que porque int no puede ser nulo con lo cual lo hacemos como como var bueno entonces como seguimos vamos a valorar lo primero de todo si tenemos nul o sea si tenemos edad o no la tenemos vale que vamos a hacer esta función lo que yo quiero es que me imprima una cadena de texto en la que en la que se muestre el nombre de la persona su apellido y su edad si la hubiera que pasa no podemos si tratamos de imprimir un valor que es nulo nos va a aparecer ahí el nulo y lo vaya a ver print la persona es nombre su apellido es apellido y su edad es para no repetir es vamos a ponerlo con dos puntos edad vale vamos a imprimirlo bueno vamos a llamar a la función desde aquí pues si no no se va a ejecutar nada identificación nombre luis apellido garcía vale no le estamos pasando la edad como podéis ver con lo cual bueno vamos a ejecutarla ahí tendríamos edad nul a que queda feo queda bastante feo no es un parámetro opcional no sea no un parámetro obligatorio no pasa nada si se lo metemos pues podemos poner aquí 29 y se ejecutaría bien es decir en este caso sí que se imprimiría 29 pero como no es obligatorio lo tenemos ahí ¿qué pasa? que al no ser obligatorio aquí estamos dando por hecho de que vamos a tener ese valor con lo cual sí que tendríamos que meter en esta función de identificación una capa de comprobación if edad es igual igual a nulo entonces imprimiríamos en vez de esta frase pondríamos algo del tipo y no conocemos su edad si edad tiene cualquier otro valor que no sea nulo entonces sí que podemos imprimir este mensaje porque lo sabemos todo ¿no? ahí está guardamos ejecutamos y no conocemos su edad ¿vale? si metemos 29 ahora ya sí se ejecutaría esta segunda parte en la que sí que conocemos su edad ¿vale? esto es lo que tienen los valores opcionales podemos tenerlos podemos no tenerlos ¿qué es lo malo? ¿qué necesitamos si no meter una capa adicional de verificación podemos tener otro valor otra variable opcional nacimiento ¿no? imagina que no tenemos su edad pero sí que tenemos el año de nacimiento y se lo metemos ¿por qué se llaman argumentos posicionales? porque su posición depende luego de su obtención es decir esto me está tomando que el año de nacimiento es el campo edad y aquí lo veis es decir está dando por hecho que el tercer campo que nosotros le hemos metido es el año de nacimiento pero sin embargo o sea perdón es la edad pero sin embargo el año de nacimiento que lo tenemos aquí que sería la cuarta tendríamos que meter una coma pero tendríamos que meterlo como nulo ¿no? en este caso ahora ya sí que accederíamos a esa posición pero claro y no conocemos su edad efectivamente con el año de nacimiento ahora mismo no estamos haciendo nada ¿no? pero bueno entonces ¿cómo solventamos esta situación que se nos ha presentado? con los otros tipos de parámetros opcionales que son los de nombre ¿cómo hacemos eso? vamos a crear otra función que se va a llamar void identificación dos en la cual los parámetros van a ser y parecido string nombre string apellido aparecido no igual y ahora en vez de corchete vamos a usar las llaves que tenemos aquí vale y vamos a poner int edad coma int año volvemos a pasar lo mismo de antes ponemos como var var y ahora sí creamos nuestra función que en realidad va a ser lo mismo que teníamos escrito antes no va a tener otra cosa ¿qué pasa? ¿cómo la llamamos ahora? ahora tendríamos que poner identificación dos que es el nombre pero nos está dando un error nos está diciendo que argumentos posicionales solo hay dos que son nombre y apellido que requieren de la posición pero se han encontrado tres entonces lo primero que nos dice es que removamos que borremos ese argumento posicional ¿cómo entonces metemos edad y año? muy fácil ponemos edad dos puntos mil veintinueve y ahora año mil novecientos noventa y dos así es como indicamos a qué variable va a corresponder cada cada valor que estemos dando la variable año la tenemos aquí y por eso no nos la sugiere o sea no nos la sugiere porque sea muy listo porque la tenemos definida aquí abajo y ponemos nuestro mil novecientos noventa y dos vamos a hacer aquí una capa más y su edad es su edad ya que nació en año ¿vale? con lo cual ahora podemos guardar podemos ejecutar y tendríamos nuestro veintinueve y nuestro año bien organizado que podemos desorganizarla y ahora no se lía claro que podemos ya que la está cogiendo directamente del valor que le estamos dando es decir ahora ya sí por mucho que la desordenemos nos sigue imprimiendo veintinueve donde va veintinueve y mil novecientos noventa y dos donde va mil novecientos noventa y dos incluso bueno podemos quitar año ¿no? o edad vamos a quitar edad la quitamos ejecutamos y ahora no conocemos su edad aunque sí que le estamos dando el año pero como no tenemos ninguna capa de verificación de si nos ha dado el año o no pues no lo no reconoce nada y esto serían nuestras funciones con parámetros opcionales dos tipos posicionales y por nombre habéis visto la diferencia y es que los posicionales requieren que mantengamos fija la posición y el orden en el que los vamos a ejecutar y los de por nombre los estamos identificando por nombre simplemente ¿cuál es otra diferencia? unos van identificados por corchete que son los posicionales y otros van identificados por llave personalmente a mí me gustan más los que identifican el nombre ya que no tienes que mantener o tener cuidado escrupuloso de ese orden pero sí que es verdad que habrá momentos en los que de por orden en los que son parámetros opcionales por orden o por posición no interese más usar ejemplos en los que por ejemplo si no tiene un valor no tiene sentido que sigamos pidiendo el resto si no tiene el primer apellido para que necesite el segundo apellido ¿no? entonces en ese caso no necesitaremos guardar toda la información posible pero bueno casuística hay muchas yo sí que quería que conocieras las dos posibilidades y ahora pues vamos a seguir con otro tipo de funciones nos quedaría por ver lo que son las funciones anónimas lo que son las funciones recursivas y lo que son las funciones con una sintaxis más cortita hay maneras de todo esto que estamos haciendo hacerlo todavía más chiquitín así que nada vamos vamos a seguir vamos a seguir